Oración al Morralito de San Judas Tadeo, para la bendición abundante en los negocios. Por la virtud que tú diste a tus apóstoles, te pido que me alcances esa virtud, porque te venero y te quiero, para que me libres de maleficios, enfermedades, mala suerte, que me vaya bien en mis empresas, en mis negocios, y ahuyentes de mi casa el mal, y me libres del enemigo en donde quiera que ande, que me des trabajo, dicha y fortuna, dinero con todas sus facilidades y con el menor esfuerzo. Amén.